Buenas noches, en estos días tan especiales en los que siempre nos deben unir los mejores sentimientos, os deseo junto a la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infante Sofía una feliz Navidad y que en el año 2019 podáis ver cumplidos vuestros anhelos y aspiraciones. Hoy no quiero dejar de recordar a quienes vivís una situación difícil por razones personales, económicas o sociales o estáis lejos de vuestro hogar y seres queridos. En estas horas que han de ser para la alegría y de celebración, nuestro corazón y nuestro pensamiento están a vuestro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes vivís inmersos en la realidad de una sociedad tecnológica de cambios continuos y acelerados, que plantean nuevos interrogantes, pero que a la vez estáis llena de nuevas oportunidades. Creéis talento, creéis en la paz, que estáis abiertos al mundo porque sois y os sentís europeos. Sois solidarios, estáis comprometidos con las causas sociales, con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente. Queréis vivir y convivir, pero tenéis problemas serios. Sabéis que es muy difícil encontrar trabajos en una adecuada formación. Muchos la tenéis, pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas. Y os tenemos que ayudar a que podáis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario mínimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por escucharme! y os deseo nuevamente a cada uno de vosotros y a vuestras familias una feliz Navidad.